¿Qué es eso de allá? Deshazte de eso. Quítalo. Ahora respiren. Beauty, el shower de una madre es un hermoso rito de iniciación. No es una iniciación, es una pelea de Big Box. ¡Valencia! Este bebé es testimonio de toda la vida de Beauty. Esa cosa es horrible, Dineo. Como si tú estuvieras muy bonita. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Suculento? Vámonos antes de que te coman. Ay, no es cierto. Así que mejor págame esta noche. O si no, transmitiré en vivo en Instagram para mis 600 mil seguidores. Papá, ¿ella qué hace aquí? La nueva embajadora de marca. ¿Quieres que vengan hombres a engañar a sus esposas? No tienes que gritar, ¿eh? Entonces, ¿será niño o niña? No queremos saber el género. Entonces, ¿esto es solo un almuerzo? Necesitamos que tú llames al ginecólogo y averigües el género del bebé. Ella nunca me perdonaría si yo le dijera lo que es. Mírame. Solo es un baby shower. ¿Qué podría salir mal? Desde que mamá falleció, he intentado comunicarme con ella. Por favor, dame una señal más. ¡Ah! ¿Te orinaste? Que me rompió la fuente. Carajo. Tengo el estómago en perfecto estado. ¡Ay, ok! También tienen algo que ayuda con la disfunción eréctil y la líbido. ¡Vuelve también ya! ¡Corte, por favor! ¿Qué? ¿Corte? No puede decirlo. Ese es mi trabajo. ¡Entendió! Sabía que algo malo iba a pasar. En serio, odio tanto la Navidad. La Navidad pasada no estuvo tan mal. ¿Hablas de la Navidad en la que mi madre murió? Extrañaba esto.